bueno saludo mi gente bienvenido aquí otro corto vídeo con iván con el giga si no lo he hecho todavía así que en mis redes sociales el giga 947 el giga en facebook y gigabyte podcast oye y tengo detalles de algo que salió esta semana pero quiero darle las gracias a mi grupo de monster energy que están aquí en puerto rico ellos siempre me han apoyado muchísimo en todo mi contenido así que muchas gracias a ellos y también a la gente de banditec que me tienen al día con mi pc la god ripper que me ayuda a hacer todo este contenido para ustedes así que vamos rapidito porque esto es algo también corto que voy a estar presentándole y es que el viernes 25 de 27 de mayo la gente de playstation anunció a través del playstation blog que ahora el jueves 2 de junio a las 6 de la tarde hora de puerto rico la eastern van a estar llevando a cabo un nuevo state of play lo que no conocen que son los 0 play son estas presentaciones pregrabadas que ellos lanzan a través de las redes sociales usualmente youtube y twitch y hablan de varias de las cosas que van a estar llegando para el universo de playstation y esto es exactamente lo que ellos están diciendo o sea no es tanta información pero yo sé que es algo que la gente está pidiendo hace mucho tiempo ellos van a estar dando updates en todo lo que tiene que ver con el mundo de playstation anuncios y updates va a ver compañías third party también que van a estar mostrando algunos de sus títulos y también se van a estar enfocando aparentemente algunos juegos por lo menos unos nick picks lo que llaman nick pick que son algunos pedazos pequeños de información de algunos títulos que van a estar llegando para el playstation vr 2 así que esto suena muy bien yo sé que la gente está esperando hace mucho tiempo todo el mundo pendiente más o menos como 20 minutos antes o media hora antes yo voy a hacer un live o si que todo el mundo pendiente a eso y voy a estar haciendo una reacción en vivo de el playstation state of play del 2 de junio a las 6 de la tarde hora de puerto rico donde podemos interactuar podemos ver el vídeo juntos y más que nada podemos ver que las cosas que van a estar anunciando el mes de junio va a estar lleno de lanzamiento de noticias específicamente vamos a tener summer of games vamos a tener un montón de cosas más vamos a tener el future game show también tenemos obviamente la presentación de xbox y bethesda no sabemos si esto es lo único que tiene playstation o no pero definitivamente lo que usualmente la temporada de 3 la vamos a estar recibiendo de una manera un poco diferente todo virtual pero aún así yo creo que vamos a tener muchos detalles de cuál va a ser el futuro cercano del gaming específicamente la segunda mitad del 2023 y también posiblemente lo que vamos a estar viendo bueno realmente el 2023 la segunda mitad del 2022 mejor dicho así que yo creo que hay que estar pendiente de todo este tipo de cosas y son y está aplicando adelante ahora con la primera presentación voy a estar haciendo voy a estar por lo menos intentando hacer todos los los live reactions de todas las diferentes presentaciones así que todo el mundo pendiente a mis redes sociales por eso te tienes que suscribir el giga 947 en youtube en twitch en instagram y por supuesto también el giga en facebook y gigabyte podcast para que esté al día todo lo que está pasando en el mundo del gaming cine de televisión streaming entretenimiento y tecnología y como les digo siempre muchas gracias por el apoyo tienen por en los comentarios qué cosa ustedes creen que se van a anunciar en este este de play que va a durar 30 minutos usualmente como lo hace playstation ellos se enfocan mucho en dar quizá el trailer y la noticia y arrancar o sea que no necesitan quizás tanto tiempo pero vamos a ver qué es lo que van a estar mostrando así que como les digo suscríbanse comenten compartan pongan la campanita si están en youtube y como les digo siempre gracias por su apoyo gracias por estar aquí quiero saber qué juego ustedes piensan que van a presentar y también por supuesto muchas gracias y seguimos jugando